Yaqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Llegando de México. Muy cansados, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, pronto se cacha a chiquis. ¿Qué palabras le dices? ¿Qué le decías? Soy contenta y feliz por mi hermana. Oye, ¿qué piensas que te comenta que tu abuelito a sus 80 años va a ser papá? ¿Estás lista para tener tu tío baby? Pues que todo salga bien, que salga con salud y es lo que le asociaron. ¿Cómo les fue por México esta croma? Por último, hasta Dios me recibieron con mucho amor. La estrella de tu mami pronto se rumora que es en junio. ¿Cuál? ¿Ya tienen? ¿Van a revelar la fecha? No podemos anunciar la fecha, la van a anunciar, pero no es parte de nosotros. ¿En algún momento tú has sentido algo? Porque tu tía Rosy hoy día dijo que ella no cree en nada, en los meses, en nada de eso. ¿Pero tú has sentido algo de tu mamá? ¿Algún momento has vivido alguna experiencia en este tipo? Vi algo así, no sé exactamente lo que dijo, pero... ¿Pero tú has sentido alguna sensación en algún momento de tu mamá que te haya presenciado? Solamente sueños y con eso estoy agradecida. ¿Y a todos se les parece la mariposa, una mariposita, la señal de tu mami? ¿A ti qué te ha parecido algo? Creo que es algo que relacionamos con ella y obviamente cuando las veo, pienso en ella y es como lo tomo. No siento que es en un fieste, pero si las veo, pienso en ella y es todo. ¿Crees que tu mami siempre se presencia con esto de los ruidos y todo, Jackie? ¿Que ella siempre mande señales? Realmente no sé de dónde viene la pregunta y para mí, yo como les contesté, la he soñado y es todo. ¿Vas a ser madrina, dama, de chiqui? ¿Ya sabes qué le vas a regalar? ¿Le pongas? Realmente no hemos hablado de eso todavía, pero en lo que ella quiera, yo estoy ahí, estoy bien contenta y voy a estar ahí para apoyar a mi hermana. Gracias. Oye, y a pesar de lo de lo que tiene la familia, hay que empezar a invitar para la estrella. Bueno, ¿quiénes van a ser los invitados para la estrella de tu mamá? Disculpen, no quiero, I'm not trying to be rude, I'm sorry. No, no, no. No, no. No, no, no. We love you, but. Ese Juan. Tu abuelito, ¿nos piensas invitar? Realmente no nos dan mucho, mucho, mucho espacio, pero cuando llegues cerca al día, siento que pues todos son parte de su vida y todos merecen estar ahí. ¿Aquí de quieres me, este, cómo te llamas? No, 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 no.